Por suerte se han sentido interpelados parte de la ciudadanía a mostrar el descontento ante este decreto más que todo por la injerencia de las Fuerzas Armadas o sea, tratar de que las Fuerzas Armadas salgan a la calle cuando el rol y la función es otra y también la injerencia por ahí de potencias extranjeras, de capitales extranjeros en las decisiones políticas locales, soberanas y bueno, en ese sentido creo que se han sentido convocados y nos hemos sentido convocados a manifestar este descontento que bueno, por ahí creo que es una cosa más que se manifiesta de los largos descontentos que se vienen dando Lo que está bueno es poder destacar que no es una medida aislada sino que es un conjunto de medidas que se vienen dando y que no tiene que ver con un gobierno en particular sino que, o tiene que ver más bien cómo se manifiesta un mundo que está en crisis en el territorio puntualmente argentino digo esto porque tenemos el problema hace un tiempo atrás era dos o tres semanas atrás sacamos un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos por el tema de la injerencia de bases estadounidenses en el sur de nuestro país también con la proyección de que se realicen las instalaciones de dos o tres bases más estadounidenses por otro lado, también tenemos la injerencia de otras bases militares como puede ser también la China y en ese marco, digamos, todo esto está, a ver están instalados lo que es alrededor de ciertos recursos naturales pero más allá también de los recursos naturales que de alguna forma es una pérdida de soberanía también hay todo un trabajo de logística y de inteligencia alrededor de eso y digamos, esto está vinculado a lo que me refería con el tema de, hay una disputa global claramente en la cual Macri, en vincular la fuerza de seguridad con la fuerza de defensa digamos, a ver, representa un claro retroceso porque hay todo un tema de disciplinamiento social